hola qué tal mis hermosas bienvenidas otra vez a mi canal en el vídeo del día de hoy les voy a estar mostrando la decoración de mi sala versión otoño y si tú eres de las personas que les gusta este tipo de vídeos te invito a que no te vayas de mi canal sin antes suscribirte para que seas parte de esta familia también te recuerdo activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy a estar subiendo a futuro y ahora sí vamos a comenzar con este vídeo como ustedes pueden ver no tengo absolutamente nada de decoración voy a estar comenzando a decorar la pared encima de donde está mi sala y voy a estar poniendo este cuadro que es un cuadro de la virgen de guadalupe que yo ya tenía en mi casa anterior bueno voy a estar tratando de que queden más o menos similar los dos lados a los lados de mi cuadro voy a estar poniendo estas velas que yo también ya tenía son en un aroma de manzana y canela y bueno uno de los aromas favoritos que tengo yo para el otoño después al lado de mi sala está una ventana enorme que me encanta porque yo amo la luz del día y bueno a los lados puse lo que son dos cuadros que también yo ya tenía junto con las cortinas que ustedes vieron que les enseñe en el juego pasado y bueno voy a pasar a decorar lo que son mis sillones como ustedes pueden ver mi sillón es l es blanco como beige y contrasta súper bien con todos los tonos que yo le quiera poner de cojines como ustedes vieron yo elegí el tono azul también voy a estar poniendo esta cobijita que combina muy bien con mis cojines y bueno se ve más coqueto en lo que es mi sillón voy a pasar a acomodar esta mesita que me encanta y la voy a estar decorando con esta orquídea junto con la torre de parís la torre en tono dorado y la orquídea en blanco me encanta la combinación también voy a estar poniendo un marco que yo realicé la imagen del logo lo compré en etsy y el cuadrito lo compré en ros y voy a estar poniendo esta velita que compré en target en tono dorado me encanta el contraste que hace voy a pasar a mi mesa de centro y la voy a limpiar con windex se acuerdan de las bolitas que les enseñe que les dije que no tenía donde ponerlas pues bueno encontré este contenedor en la tienda de home goods y ahí solamente puse lo que son tres y puse la calabaza de estoperoles junto con una vela voy a pasar a decorar la ventana grande que me encanta y voy a estar poniendo este mueble que venía junto con mi sala en la parte de enfrente voy a estar poniendo lo que es este tapete bien peludo que me encanta no sé si se quede ahí creo que voy a reemplazarlo porque aún me falta el tapete del medio y bueno voy a estar decorando esta cajita blanca le voy a poner una franelita en tono blanco también y ahí le voy a estar poniendo las bolitas que me sobraron junto con esa calabacita que compré en la tienda de target aquí les muestro otra toma de enfrente de la ventana la verdad es que me encanta la luz del día y estoy enamorada otra de mis partes favorita es esta mesa yo compré el set de tres mesas pero por espacio solamente estoy utilizando lo que es una mesa de al lado la otra la tengo en mi cuarto si les interesan esas mesas las compré en la tienda de room to go la verdad es que estoy enamorada de esas mesas y bueno aquí les muestro un poquito de cómo quedó mi sala por favor regalenme su like si este vídeo les gustó y si les gustaría ver más vídeos de decoración déjenmelo saber en la parte de abajo yo con mucho gusto les hago vídeos de este tipo y bueno yo sin más que decir mis hermosas me despido de todas ustedes de verdad espero que este vídeo les sirva a una de ustedes yo las veo en el siguiente vídeo muchísimas gracias por todo su amor y su apoyo recuerden que tengo un sorteo que ya se va a cerrar vayan a participar en la cajita de información les voy a dejar el link para que vayan a checarlo no 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 no